Bienvenidos al canal del Conspiraloco El primer ministro del Líbano, Saad Hariri, ha criticado la agresión israelí tras la incursión de dos drones israelíes en Beirut este domingo 25 de agosto de 2019 tildándola de una amenaza a la estabilidad regional y un intento de aumentar las tensiones Según un comunicado del ejército libanés, uno de los aparatos no tripulados se estrelló y el otro explotó en el aire Por otro lado, en una escalada sin precedentes que podría remodelar las alianzas en el Medio Oriente Funcionarios estadounidenses confirmaron que Israel estuvo detrás de un ataque aéreo contra un depósito de municiones iraquí operado por una milicia por Irán el mes pasado Dos funcionarios estadounidenses dijeron que Israel llevó a cabo un ataque contra un depósito de armas iraní en julio de 2019 que mató a dos comandantes Los funcionarios estadounidenses hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto con los medios ¿Te das cuenta, conspiraloco, quién es el que busca la guerra a toda costa y quién será responsable de que explote Medio Oriente? Gracias por ver este video y por compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!